En cabina, DJ Tello Vio, vio como te pierdo este deseo Deja que el solete beste은 mi cama Que la luz no sepa que estás aquí Si no hablas deруж니 de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela conmigo Deja que el solete beste¬ en mi cama Que la luz no sepa que estás aquí Si no hablas deруж니 de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela conmigo La 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 No llores muñeca Si vamos con la deDeteta La 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 No llores por un mal No llores por un mal No llores por un mal No llores por un mal